Esto es TG20, pensé que eran zombies No, pero es que no se puede Ahí ya Una mata, loco Mira, este es Rainbow Six Claro, no puedo Este, este es Top Clancy Este Rainbow Six ¿Dónde está? Uh, una mata Yo no sé Estoy yendo para abajo No puedo coger más nada, loco Mira, me caí Yo estoy abajo Yo estoy abajo Oh, bajate Uh Yeah, yeah Oh, oh, esperate, loco Ah Ok, miralo ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Tiene un cofre ahí Ah, me lo perdí bien Tiene un juego Ah, eso quema A ver Vamos a hacer el Pleasure ¿El qué? Esto es un clase de Flashback Ah, recién hubo 5 Creo que lo hemos hecho en tiempo Ahora viene y sale ¿Qué dije? Ah, ay no Uh, me quedo en la bomba Deja que venga, deja que venga, deja que venga Cuidado Tenemos que salir de él Tenemos que abrir la bomba Tenemos que abrir la bomba Ay, loco, ¿qué hiciste? El Hatch está al lado mío Qué lindo Yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago Yo lo tengo Atiendolo a ver Nooo Nooo Oh shit Tienes que alejarlo El te quiere a ti El te quiere a ti Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago El te quiere a ti El te quiere a ti, yo lo hago El te quiere a ti, yo lo hago El te quiere a ti, yo lo hago No, el te quiere a ti, yo lo hago No, el te quiere a ti, yo lo hago He's like boobies ¿Qué dices? Una mujer, oh, Dios Ya lo hice Oh, Dios, aguantate de algo Oh shit, oh shit ¿Estás muer? ¿Qué está pasando? Mira, ¿sí? Ah, te escogió el gas Ya Aguantate Y, Dios Get the fuck out of here No Pero eso eso cae en el mundo ¿Qué es el Chave? Mira el mundo, está todo a fuego Sí Oh shit, loco Oh 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 Me asusté Ah Ahí llegué Ok Claro que derecho se ven Ya se para un derecho y todo ahora guiare el avión stop the plane after crashing we have to drive the plane avance avance yes we are we are we are shooting what happened oh my God leaving leaving on the remember we were too late oh shit we have to go now oh god oh 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 that's why i can never sleep on a plane ok let's go 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 oh Oh, I'm falling through the stairs Jesus Christ, how much worse can this get? Ok Open the hatch and destabilize the plane by letting the pressure out Leon, you're gonna need to take the controls Take the control, motherfucker, take the control I am Wait No, don't tell me, oh, now Fine, I'll fly, you do something about this infecting You should have killed infected perfecto oh 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 i'm doing it yes i'm an expert and you already know what throttle what throttle oh 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 Yo también estoy down. Ya leo el muro un montón de veces, vamos a matar a Elena ahora. Ya pasamos. ¿Por qué pasamos? Si, si, si. Porque lo hackeé a tiempo. Ya vamos. ¿Está cogiendo? Si. Hay que cogerla. Ay, Dios. Se sucia. Para no respirar eso. No, ahora si que la quiero matar. No la mate. She's my one and only huchi. I'm going to kill you. Pero lo estoy diciendo. No, déjame un huchi quieta. Is it Chris? Parece que sí. Eh, eh. Ten cuidado donde te dispara. No? No. Es es Chris. Es mi huchi. He 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 he. You don't show that my huchi. Alright. He 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 he. You cheeva. He 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 he. Huh? He 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 he. She lost a gun in the traffic. He lost a gun in the traffic. Yara. Voy a disparar. Que opción. He's protecting my huchi. That's what I'm doing. He's hurting. And you're going down Chris. She's a key witness. We need her. A witness. She's the one who did all this. No. It wasn't her. It was Simmons. The national security advisor. I lost all my men because of her. I lost over 70,000 people. Including the president because of Simmons. ahí está más gente murió en mi lado president, debora, and a lot of people you're killing the plane my whole chief for giving her the let's see all the persons that you try to create creatures shiva por shiva oh yeah for aves for oh my god okay for the daughter of the president I'm going to kill him oh yeah, human torch okay okay oh my god uh oh I'm running yes okay I was going to say die you big but no loco we have to nadal how are you doing? oh my god oh my god ¡Mátalo! ¡Mátalo un tiro! ¡Métalo un tiro ahí! ¡Mátalo! ¡Ah, no me sabe! ¡Mátalo! 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 ¡Búster! ¡Ya está! ¡Yo te amo! ¡Mátalo! 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 ¿como que family? ¿dónde dejó este vino de family? oh shit, oh my god oh, tenemos que nadar demasiado boost wow, el hijo de Weskel es el club para stop the sea virus loco no 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 tenemos que culpar a alguien eso no es una bomba eso es el sea virus loco no 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 ¡Oh! 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 Claro que esos aquí se atrevo, Charon ¿Qué pregunta es? ¿Nos tiramos para el océano? ¿O qué? ¿Estamos subiendo? ¡Woo! Big trouble in China.